¡Buenos días! ¿Sí? ¡Buenos días, mamá! ¡Hola! Feliz que ya estamos al ombligo de la semana Y nosotros con Camilita Ella todavía anda con sus pijamitas Yo sé, rayado con rayado no va Pero estas son sus pijamitas Yo no le quería poner pants porque está súper caliente Y nosotros vamos a ir ¿Dónde crees que vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir, mamá? Vamos a ir Imagínense dónde vamos a ir ¡Andamos afuera! Que la verdad que está súper rico el clima Está como a 60 y algo No, ahorita está como a 50 Pero parece que va a subir como a 70, 60 ¡Ah! Caminando súper contenta La verdad no quería salir, pero está súper rico Supuestamente Hoy en la noche va a haber una gran tormenta de nieve Que no entiendo cómo Porque está súper caliente aquí afuera Y supuestamente van a caer como 10 pulgadas de nieve ¿Qué andas haciendo, mamá? ¡Oh, ok! ¿Andas limpiando también? ¡Guau, mamá! ¿Vas a limpiar también? Andamos aquí limpiando la yarda Porque la verdad que esta yarda Es un desastre Un solo desastre Entonces vamos a unir todo lo que es para afuera Y solo le permite 5 cosas Entonces vamos a sacar 5 cosas para yard más Porque sí queremos tener más limpio Esta yarda está súper sucia Entonces Y Camilita anda con el tío Julio Ahí dando vueltas en un carrito La grababa porque la entró Entonces se fue de nuevo con ella Pero ahí viene de nuevo, creo ¡Mira, mamá! ¡Cucos! ¡Ay, mamá! ¡Voy, decíle! ¡Voy, cucús! ¡Ay, ya se fueron! Me decidí venir a mañana a Camila Así que me entré para adentro Porque ella andaba como un poquito aburrida ahí afuera Entonces me entré Y me vine a bañar Y ahorita ella está jugando ahí en la tina La voy a bañar Y luego la voy a ver si la puedo dormir Porque Anda como su añito Pero no creo Está durmiendo bien tarde ahora Entonces vamos a ver cómo lo está Y como ustedes ya saben Alex no está aquí Está trabajando Así que lo vemos hasta en la tarde No hace falta Pero bueno Ya no trabajaste El macho alfa Buenas tardes Camilita se va despertando Y yo estaba disfrutando de una película Bueno, ella también lo te ve Pero yo estoy en la tabla Viendo una película que se llama Ustedes saben que me encanta Jennifer Lawrence Y estaba viendo No sé si lo pueden ver Estaba viendo una película que se llama Passengers Que acaba de salir del cine Y la verdad no la puedo pagar Tengo que irme para abajo Ale, comer a Camilita Aquí está allá Miren Hi, mamu Hi Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escondiendo? No? Ok No sé si está escondiendo Pero sí Estaba viendo Passengers Ah ¿Qué pasó? Oh, vamos Y ha llegado a una parte Súper interesante Y no la puedo pagar Y todavía me falta Pero ve Me falta como una hora Pero no Usa un aplicativo sin el teléfono Que se llama En la tabla Que se llama Showbox Que Usualmente siempre ponen No siempre Pero la mayoría de veces Ponen las películas que acaban de salir en el cine O las que están en el cine Y yo quería ir a ver Estar al cine Hace como Un mes creo Un poquito menos Y hace como Cuatro o cinco días atrás Me fijé que estaba Que estaba en la tabla Sorte Está ando duro Miren Mira Está buenísima Se acaba de dar cuenta De ella De que Él la dispartó A propósito Porque no quería estar solo Y hoy lo odia Si no saben Esa aplicación Se llama Showbox Yo le tengo una tabla Porque yo uso mucho data Entonces lo tengo en la tabla Así que Mejor me va a Paula La seguiré viendo en la noche Con la comida Se duro Porque está demasiado buena Vámonos Vamos a cocinar Andamos por aquí Haciendo desayuno Alex todavía está ahí arriba Con la niña Y yo ya puse Los frijoles Y ya puse El agua para el café Aquí los frijoles Y allá el agua para el café Y voy a hacer algo más No sé qué voy a hacer Pero voy a hacer Unos goritos O los french toast No sé Lo que hay O sea Mientras Termino de cocinar Y la nieve sigue caendo Creo que van a tener Como un pire No sé Ok guys Terminamos Tenemos french toast Huevitos en torta Frijoles Cremita Pan dulce Pan francés Y los coffees Que nos faltan Y Camila ya está esperando Su comidita Y vamos a comer ¿Vale Alexander? Y ahora estamos muy contentos Porque estamos desayunando Con macho alto Buenas tardes amigos Es tarde Y no deja de nevar Ya veo La verdad que ha sido Un día súper aburrido El clima lo pone A uno todo aburrido No puede salir O no puede hacer nada ¿Verdad? No 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 La verdad es que no Hombre Estabas despertando ¿Ah? Los Ángeles está a 71 grados Ahorita Guau Que envidiable Es aquí para ti En serio que sí 71 grados El Salvador está a 86 Ahorita A 86 grados Y ahorita Ahorita tenemos 26 grados ¿Y mañana? No, mañana no sé Mañana hay que decir que va a estar bien al lado Oh, mira, ahí va la pala Vamos a ver si la baja Pero no sé si es del town ¿Será que no va a pasar? ¿O solo va a irse de paso? Es que yo creo que hay un carro ahí En medio Aquí donde no podemos ver nosotros Mira la temperatura En Nueva York En Nueva York Nueva York 27 grados Los Ángeles 71 El Salvador 86 Oh my God Qué diferencia Buscando Buscando Miren, amigos Esa es la gente que anda buscando en casa En casa Palearle la nieve a la gente Y le paguen Ya, es un trabajo aquí Que mucha gente hace Y la verdad que lo pagan bien Yo sí Yo si pudiera, amigos Y me dieran mi trabajo Yo fuera ¿Qué pasó? Ay, ay, está caliente ¿Cómo es que te pagan? Creo que vas a la persona Y le decís que si necesitas que te limpies Y hay un acuerdo Depende cuánto es la de grandes Si se cobra Creo yo ¿Qué ha sido que sí hacen? Ya, yo sé que mis primos Se han ido Pero no sé cómo es que cobran Va a decir cobran por el... No, pero hay compañías también que... Sí, tenemos un amigo que también... Que lo hace por compañía Pero... Dicen que es buen dinero Pero es bien helado Y me imagino que la espalda te ha de doler Vamos a ver si ese carro se queda Vamos a ver Miren ese carrito, ¿cómo está? Miren, se lo puedo decir Miren cómo está de nieve Y que todavía no ha parado de nevar Mira, ese es un carro pequeño Vamos a ver cómo da la vuelta Me dan súper despacio Ya, yo creo que han limpiado Porque se ve muy despejado en medio Usualmente eso está allí Allí Eso está lleno de nieve Nunca palean Nunca pasa la pale Miren los palitos Ya casi se cubrieron Esperamos Creo que un pie de nieve, ¿no? Bueno, supuestamente ha caído un pie No es mucho, pero... Sí, los cabos, ¿no? Ya acumulada Todo así se ve un montón Y dijeron de que se iba a poner súper helada Entonces si iba a frizar Si iba a hacer chelo No hay que limpiar la rata El peligro no es la que está arriba Sino que la que está abajo Ajá, la que queda abajo Se friza Se friza Si hace hielo Y cuando alguien camina encima Se puede resbalar Y aquí todo demanda mismo Así que por eso es que uno tiene que mantener limpia las ceras Porque si alguien se cae enfrente de su casa Lo pueden demandar O enfrente de su tienda Lo pueden demandar por no mantener limpia Miren este carro del vecino Ni se ve que es un carro Ese que está allí Apenas se ve que es un carro Quiero que se lo pongo acá Oh my god Que en serio no parece como que fuera un carro Ese que está allí Ese que está allí Wow Solo lo conozco que es carro por la antena Camino por allá Está viendo la nevada La tormenta de afuera Oh Cuidado Muchacha La vez pasada salió Alex Cuando estaba nevando No esperábamos tantanía Estaba por lo menos aquí Creo que iban a caer Por lo menos unas 5 o 6 pulgadas Pero se pasaron Se equivocaron Porque salió tan nevado Está frizado todo Cuando voy a salir yo Oh my god Amigos Hay demasiada nieve Oh my god Miren eso Ok para que se den una idea Look Voy a poner Aquí Miren eso Todo eso Más de un pie Miren mis pies Se me va la cámara Está súper frío afuera Está súper 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 helado Súper ventoso Oh my god ¿Dónde vas? Quédate en tu casita Qué tontito Si allá adentro le tenemos Este Un calentón ¡Principenite! Véngase Vámonos Les encantan las nieves Let's go Súper helado Está frío Miren el carro Miren el carro Vamos a la esquina A ver cómo se ve Estas perras se van Wow Stay guys Stay Move Move Center Oh my god ¿Qué andas haciendo afuera así? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Cualquiera que quita la camisa Y salga el calzonete No te prometo Feito ¡Cualquier es el reto! ¡Eh, si a nosotros! ¿Principen? ¡Vámonos! 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 ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! Después de todo, ha salido el sol hasta el fondo. Allá se ve. Miren cómo quedó después de la tormenta. ¿Me veo cabal? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira hasta las rodillas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Llamá a tu mamá! ¡Llamá a tu mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! Ya está. Prisa. Juntos ¡Gracias,!? ¡Papá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mam, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El fuego! ¡Gracias! ¡Mamá no aguanta las manos! ¿Cómo, Manuel? ¿Cómo es la llena? ¿Oye, cómo le hace? ¡Glob, lob! No hay manos, no se aguante. ¿Por qué no se aguanta? ¡Mamá! Sí, ahí es que anda aguanta y fue a quien aguanta. ¡Oh, oh! ¿Canada? ¿Estás sentada? Julio, si te van a frizar los pies y yo me ando frizando No, los gandafones es de algo ¡Venga! Está frío Camila, no quiero entrarse ¡Vámonos mamos! Hoy sí, ¡vamos! Buenas tardes amigos Estamos aquí relajándonos un ratito con Alexander y la niña ¿Verdad Camila? ¡Verdad! ¡Sí! Ahora cerraron todo, la mayoría de las cosas Muchas tiendas estuvieron abiertas ahora, creo Chuy, lo que pasa es que estaba feo para nada de hacer Ya, por lo menos un de Alex cerraron Sí, porque estaba de mano mucho Pero le avisaron ahora en la mañana, dice A mi mamá le dijeron de ayer de que no fuera Porque se iba a poner bien feo Pero ya mañana el trabajo continúa Y mañana como que ya va a estar un poquito más feo porque Se está frizando absolutamente todo afuera Ya la nieve está dura Y está súper helado Y la carretera se pone, ¿qué le dicen? En el Black Ice Se pone bien peligrosa la carretera Porque se pone súper liso y no se ve Parece como que estuviera así despejado Pero cuando uno pasa encima ¿Han visto? A veces en YouTube hay esos videos Donde los carros los van deslizando así Ese es el Black Ice Y se pone súper liso Y se pone súper liso Súper peligroso, amigos Pero... Bueno, si ustedes viven en Nueva York Espero estén calientitos Tomando café, disfrutando este día Que nos dieron a la fuerza De estar en casa, encerrados Y si no viven en Nueva York Bueno, espero disfrutarlas O en un estado o un país donde nieve Esperamos que disfruten las imágenes de la nieve Y el hielo y el frío En las calles echan hielo Y ahí echan sal ¿Echan sal? Sí Pero no sal de la que uno consume Sino sal... A ver qué tipo de sal es, va Porque es bien raro Camila, no, 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 no Tienen un tipo de sal en la calle Como piedritas, va Como que fuera arena Arena, sí, cultura Para que se deshaga la niebla Mira ¿Qué te hiciste, Camila? Mira, quiero... No me quieres ver, ¿verdad? Mira, quiero ver No me quieres ver Mira ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Mira, hace toda la loca Hace toda la loca